Muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo El Sinuano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 12 de agosto del año 2024. Cayó Chance Millonario y le cambió la vida a un monteriano con más de 1.410 millones de pesos. Tú puedes ser el próximo ganador, así que juégalo en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 12.275, el número ganador de la noche de ayer 32.98. Esta tarde nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinuano, Sheila León, de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba, que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. El número 4 en la primera balota. El número 6 en la segunda balota. El número 2 en la 4629 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 4629. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.